La fuerza del palo, la verdadera, y pienso en Santiago, teniendo por él. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto por decir, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto por decir, que pronto quiere volver a Santiago querido, a Santiago ignorado. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto yo desde aquí, todo es lo más puro de mi corazón, todo es lo más puro de mi corazón.